¿Cuál es la película que te ha gustado? Y al llegarme el guión de repente me fascina la historia, me fascina lo que cuenta el personaje al final que me ha regalado, que es un personaje que no había hecho hasta ahora y la historia sí. Bueno, quiero contar poco, yo creo que el contratiempo tenemos que contar poco, tiene que ser mucho el público el que disfrute de esta película y que se convierta en un detective, me parece que es una peli que cuanto menos se cuente mejor, no sé si para la promoción va bien, va mal, yo no tengo ni idea, pero yo creo que hay que contar muy poco de contratiempo, que la gente tiene que tener ese secreto, ese enigma de que es realmente contratiempo, de que nos quieren contar estos personajes, pero sí yo puedo decir que bueno, interpreto a Adrián Doria que es un empresario joven de éxito, que está en lo más alto, que podríamos decir, se dice en un momento de la peli, el premio Forbes a Emprendedor del Año, lo tiene todo, tiene poder, tiene dinero, tiene una familia y tiene un amante y la peli empezará ahí, la peli empieza en una habitación de hotel donde él se despierta y esta amante, que es el personaje que interpreta a Bárbara Leni, pues está muerta en el baño, ¿no? Pues empiezo ahora, me voy en febrero, a mediados de febrero, me voy a Huesca, no sé exactamente todavía dónde, pero sí se llama Bajo la piel de lobo y es un personaje, un tipo tosco, un tipo que lleva 40, 35 años solo en la montaña viviendo, una peli de los años 20, de los años 30, cuando estos pastores, estos alimañeros vivían solos en la montaña, cazaban lobos o zorras o tejones, les quitaban la piel y bajaban una vez o dos veces al año a venderlo al pueblo, ¿no? Y en una de esas le suben, porque no puede pagar uno de los tipos, no le puede pagar las pieles, le suben a una chica, ¿no? A una chica joven que en este caso es, creo que de momento la hay a costa y se contará pues esa historia entre la bella, digamos, y la bestia, ¿no?